9 de la noche y 4 minutos televidentes muy buenas noches bienvenidos a nuestro programa la campana un nuevo programa hoy arrancando semana luego de haber vivido unas pequeñas vacaciones en la semana santa cuando muchos disfrutaron en otras regiones del país cuando muchos se concentraron en los diferentes templos religiosos del municipio de Tuluá para disfrutar en pleno lo que es la semana santa nuevamente les damos la bienvenida hoy lunes 22 de abril del año 2019 estamos en vivo y en directo les recordamos a nuestros televidentes a nuestros seguidores a través de las redes sociales que estamos en vivo que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de la línea 232 14 44 y seguirnos activamente a través de nuestra fanpage cnc tuluá channel plus allí nos encuentran en la campana nuestro programa aquí este espacio que hemos diseñado para todos ustedes para quienes quieran escuchar las diferentes noticias los diferentes temas en el municipio de Tuluá y desde luego en toda la región saludo de manera inmediata mi compañero William Loaiz Amador. William buenas noches. Buenas noches Marcela con un saludo para usted hacer prácticamente del avión al estudio. Total. ¿Cómo lo puede ser Andrés? Súper bien disfrutamos muchísimo pero realmente aprende uno a amar muchísimo la ciudad. Por supuesto. Oiga pero también le pasó un caso bien particular con el celular y ese plástico que es para protegerlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Campanas para los comerciantes turbanos por favor vendan algo pesita. No mentiras. Cosas de tiempo, cosas de viaje, cosas que suelen pasar en todos los paseos pero aquí estamos nuevamente para disfrutar con todos ustedes de este espacio tan acogedor. ¿Cómo le fue usted en Semana Santa? Pues extraordinario. Tuvimos la oportunidad de estar en los Llanos Orientales acompañados de la familia del doctor Moisés Agudelo Ayala, la doctora Yamiledo Campos, su esposa, por supuesto haciendo un recorrido extraordinario por toda esa región del país. Sí, tierra, ¿no? Sí, claro. Una región hermosísima, una región que amamos mucho. ¿Qué es la región? Sí, ¿no? ¿De todo? Sí, por supuesto. Recuerditos bien lindos. Bueno, usted llega cargando. No, sí, sí. ¿Listos campanazos empezamos? ¿Enseñamos de materia? Sí, empezamos con quejas porque hay una situación muy lamentable lo que está ocurriendo en la montaña del municipio de Tuluá. El señor Rigoberto Hoyos desde el corregimiento de Monteloro se desahoga en la campana. Don Rigoberto. Atención, mucha atención para informar a todas las autoridades competentes, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Obras Públicas, que la vía de Tuluá hasta el corregimiento de Monteloro, hay varios derrumbes sobre la vía, se necesita atención inmediata. También varios cultivos de café fueron afectados por avalanchas y derrumbes en una gran cantidad. Por favor, necesitamos que las autoridades competentes se hagan presentes. Gracias. Estos hechos son en la vereda San Marcos, la vereda La Mansión, la Diadema, el corregimiento de Monteloro. Pero la gravedad de los hechos está en la vereda San Marcos. 9 y 8 minutos. Terrible la situación. No es solo en la zona rural del municipio de Tuluá, sino también en la zona urbana. Muchas inundaciones, emergencias con toda esta ola invernal, temporada invernal que ya empezó en nuestro país, en nuestras regiones, y que desde el municipio de Tuluá también padecemos muchas emergencias. El llamado también para la administración municipal para que se pongan las pilas desde ya, porque estas emergencias se pueden evitar si se trabaja a tiempo, cuando, por ejemplo, teníamos la temporada de verano, Willy. Y hay una situación bien particular la que ha ocurrido en el departamento del Cauca, en el municipio de Rosa. Pero lo que no conocíamos es que la doctora Ana Lucía Revelo, que es procuradora delegada en lo penal, estuvo a punto de vivir la situación muy lamentable allí. Porque a ella le tocó que vivir lo que ocurrió en Rosa. Incluso en su afán por ayudarle a la gente, hizo estas imágenes que queremos compartir con todos ustedes. Este alud que se ha presentado en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca. Reiteramos, las imágenes corresponden a la toma hecha por parte de la doctora Ana Lucía Revelo, procuradora delegada en lo penal, que trabaja en el centro del departamento del Valle del Cauca. ¿Qué es señalar que las autoridades aún no han determinado el número de personas que han resultado afectadas y la cantidad de personas que han resultado heridos? Aquí también se está responsabilizando a una de las empresas constructoras. Incluso ya se están haciendo evaluaciones el próximo miércoles. Se tiene que estar de alguna manera explicándole a la comunidad qué fue lo que ocurrió. Reiteramos estas imágenes, corresponden a la toma hecha por parte de la doctora Ana Lucía Revelo. Tomas que muestran la magnitud de lo que ha sucedido en esta parte del sur del país. El propio presidente de la República debió asistir también a esta zona. Dicen los organismos de socorro que cada vez que empiezan la búsqueda encuentran una víctima nueva. Es una tragedia muy lamentable que hoy enlucha al departamento del Cauca y que esperamos que esto sirva de ejemplo para muchas gobernaciones, administraciones municipales que entiendan que la temporada invernal ya está sucediendo en nuestro país y que los planes de contingencia se tienen que tomar de manera inmediata. Y hay otra situación que está ocurriendo en este momento en nuestro territorio. Hoy se están presentando bajas presiones, intermitencias en Tula. De acuerdo con la información que ha entregado la empresa Centro Agua, se presentan bajas presiones debido a las fuertes lluvias presentadas en la alta montaña del municipio de Tula, lo que aumentó el caudal de la alta turbidad del río, que imposibilitan su tratamiento. Estas imágenes corresponden a la magnitud de lo que está sucediendo también en nuestro río Tula. La empresa Centro Agua ha anunciado que está activando su plan de emergencia y contingencia con el fin de dar solución a la situación presentada. Lo anterior con el objetivo de minimizar el impacto de la prestación de servicio. Bueno, y a las 9 y 11 minutos le recordamos a todos nuestros televidentes, nuestras líneas telefónicas 232-1444 y desde luego en nuestra fanpage CMS Tula Channel Plus donde ustedes nos pueden ver en vivo y en directo. Aprovechamos a todos nuestros televidentes, a los seguidores que están allí conectados de este programa. Y entramos en materia hoy con un invitado muy especial y entre otras cosas muy polémico que siempre lo vemos activo en todas las redes sociales, denunciando diferentes casos, inclusive temas que otros no han querido tocar por temor a ser amenazados. Él lo ha hecho libremente en sus redes sociales y eso desde luego le ha generado algún tipo de problemas de seguridad que en minutos estaremos contando. Nuestro invitado hoy es un universitario, un dueño además caficultor del corregimiento de la Marina quien también decidió lanzarse a la alcaldía del municipio. Hoy está obviamente como precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá. Él es Alejandro Forero Valderrama. Pues Alejandro Forero tiene 31 años de edad. Como usted lo menciona, es un hombre muy polémico. Es un hombre también que ha hecho su participación en los medios de comunicación. Ha sido muy leído, muy escuchado por los temas del medio ambiente. Alejandro, feliz noche. Muy buenas noches, William. Muy buenas noches, Marcela. Muy buenas noches a todos los televidentes. Y un especial saludo para las personas que también nos acompañan a través del Facebook Live. Bueno, entramos en materia. Alejandro, mucho lo conocen ustedes en las redes sociales. Ha hecho algo también en los diferentes medios de comunicación. Estudió gran parte de Derecho. Y en la actualidad hace parte de la Unidad Central del Valle del Cauca como estudiante de Administración de Empresas. ¿Por qué le picó el bichito de la política? Bueno, yo creo que la política permite que se tomen las decisiones más importantes de una sociedad. Uno puede querer o no las políticos. Uno puede despreciar a los políticos porque son politiqueros, porque son corruptos. Pero en últimas, en política, se toman las decisiones más importantes de una sociedad. Quieras o no, todos somos irradiados por la política. Entonces, digamos que los jóvenes estamos llamados a ser parte de la política, pero a ser parte de una política alejada de las maquinarias, alejada de la compra de votos y que pretenda generar profundas transformaciones sociales en una ciudad tan bella, tan hermosa como es esta, como Tuluá. Usted abiertamente en su Facebook se ha quejado mucho de los políticos, de la politiquería, pero hoy es uno más aquí en el municipio de Tuluá. Bueno, salir de esa zona de confort, digamos, y estar calle tras calle, hablando con la gente, mirándole a los ojos, invitándole a la gente a participar en un proceso en el cual no se compran dignidades, en el cual no se prometen puestos, sino que se promete generar oportunidades de movilidad social. La Tuluá, una ciudad bellísima donde nací, donde mi familia tiene un gran arraigo, tiene necesidades por satisfacer, tiene altísimas tasas de desempleo, tiene una violencia histórica ligada a temas del narcotráfico, un tema que nos dejó también una cultura de la ilegalidad. En Tuluá necesitamos trabajar educación, en Tuluá necesitamos trabajar oportunidades sociales y en Tuluá necesitamos trabajar cultura ciudadana, porque esa ciudad, esta área metropolitana que yo llamo Tuluá, tiene todas las condiciones para ser una de las urbes más progresistas del país. Alejandro, usted plantea alejarse de las maquinarias y la mermelada, ¿cómo se aleja? El tema, yo creo que Medellín, Cali y Bogotá, así como también Bucaramanga, han generado un precedente en que se puede hacer política sin los bandidos, sin los lavaperros, sin los narcotraficantes que siempre van a financiar campañas. Yo creo que esta ciudad tan bella, con una universidad tan importante como la UCEBA, como Univalle, tiene que generar transformaciones sociales. Y eso empieza también sobre cómo se llega, porque en política es importante llegar, pero también es importante cómo se llega. Aquí, todos los días, uno en Tuluá ve reuniones de los contratistas de la alcaldía, uno ve reuniones de gente que trabaja en determinadas entidades del Estado. Esto no puede seguir así. Es que una minoría, una minoría política se nos adueñó de los derechos que tenemos, de los derechos de movilidad, de los derechos del medio ambiente, de los derechos de empleo y de las oportunidades, de lo que se denomina en políticas públicas, los derechos sociales y los derechos ciudadanos. Alejandro, ¿con esto significa que en Tuluá no hay política, sino politiquería? Yo creo que en Tuluá, más que politiquería, hay casi que una narcopolítica en parte de la actividad política. En parte porque, digamos que la forma de trabajar política en Tuluá, la forma de cómo los contratistas son obligados a ir a determinadas reuniones, de cómo, digamos, no se respetan siquiera las normas mínimas de contratación, o cómo existe una cultura ilegal en la misma política, nos llama a los universitarios, a las personas de la academia, a las personas de la ciudadanía del común, y a todas las personas que queremos esa ciudad, y que queremos sacarla adelante, a decir no. No, no todos los tulueños vendemos nuestros votos, no todos los tulueños tenemos precio, y la dignidad de nuestra gente no se compra. Venga, Alejandro, eso es muy delicado lo que usted ha dicho esta noche. ¿Hay narcopolítica en Tuluá? Por supuesto, en Tuluá hay narcopolítica. Esa ciudad tan hermosa. Díctor Pedro, cuando usted está diciendo narcopolítica, es que el narcotráfico le está metiendo plata a la política. Históricamente lo ha hecho, y es cierto, digamos... Históricamente, pero... En ese momento... Sí, claro. Usted estaba mencionando de la política con los lavaperros. ¿Hay lavaperros, hay narcotraficantes en esta campaña? William, la respuesta, como le decía un profesor de políticas públicas, se la doy así. Una campaña en la alcaldía de Tuluá vale 5 mil millones de pesos. Eso cuesta una campaña en la alcaldía de Tuluá. El alcalde tiene un salario de 8 millones de pesos. Si usted multiplica por eso y así que le den prima, así sea que le den hasta... No da. Hay un tema de que hay narcotraficantes que invierten aquí. Aquí tuvimos hace 15 días un fenómeno donde un famoso desextraditable en el pleno centro de la ciudad fue atacado. Es decir, yo lo que propongo como ciudadano es que reconozcamos las heridas que la ciudad ha tenido. Tuluá es una ciudad preciosa. Para mí Tuluá es como una rosa en medio de un jardín con mucha maleza. Politiqueros, delincuencia, desempleo, falta de oportunidades. Y esa rosa tan bella que es Tuluá necesita oportunidades de sobresalir. Tuluá tiene todo para salir. A diferencia de muchas urbes del país, somos una área metropolitana. Tenemos una gente talentosa. Tenemos universidades con capacidad de formar el talento humano y el activo más valioso en nuestra sociedad. O sea, digamos que hay un tema que aquí hay que ser sinceros y puede que eso genere escozor. Y es, hay unas estructuras políticas mafiosas, unas estructuras políticas que viven del clientelismo, del tráfico de puestos, de la compra de conciencias. Pero lo más importante o lo más bonito es que esta ciudad no se rinde. Esta ciudad está principalmente llena de gente buena, de gente talentosa y de gente que quiere que esto salga adelante y que esto deje de pasar. Alejandro, ¿conoce usted campañas en la actualidad que se estén moviendo o estén siendo financiadas por el narcotráfico en el municipio de Tuluá? Bueno, digamos, en la actualidad hay una campaña de una persona que ha estado ligada a fenómenos, a fenómenos ligados al proceso narco. Bueno, digamos que... Yo, para no meterlos muchos apuros, tenemos nuestra campana. Si usted la quiere hacer sonar el primer campanazo de la noche, denunciando lo que nos acaba de decir. Tienen la libertad completa. Bueno, yo pienso, Marcela, yo pienso, William y estimados televidentes, que esas campañas que le invierten 5 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos. Esas campañas del Consejo que invierte en 200 millones de pesos son campañas delincuenciales. Esas son campañas que la fiscalía debería priorizar y que la fiscalía debería hacerle seguimiento. Yo ahí voy a hacer un paréntesis por el tema de la campana, por el tema, digamos, de también generar oportunidades de no, digamos, demonizar algunas campañas. Pero digamos que en el colectivo y en la verdad material de los ciudadanos que nos conocemos en esta urbe, sabemos de las cosas que... Pero Alejandro, disculpe, si usted sabe que hay una campaña, usted lo ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, lo ha denunciado ante las autoridades respectivas, porque lo que acaba de decir ahora es un asunto bastante delicado, mencionando que hay una campaña, qué tipo de campaña y que se está financiando con eso. William, históricamente, yo he sido una persona que ha querido combatir esos fenómenos. Yo, inclusive, en Cartago, que tiene una dinámica cultural parecida a Tuluá, denuncié la apropiación por parte de estructuras criminales de empresas municipales. Es decir, en Cartago, que tengo muchos amigos, un saludo muy especial para la gente de Cartago, que también nos ve, hay estructuras criminales que se apoderan de la contratación estatal. Es que, digamos, que aquí en Tuluá, con todas las necesidades que tenemos, con todas las necesidades de movilidad social, tenemos campañas que se financian de dineros que es imposible, que es imposible, William, realmente explicar esos ríos de dinero para los candidatos independientes, para los candidatos de la ciudadanía, para los candidatos cívicos, que hablamos con la gente todos los días, nosotros vamos de persona en persona. Nosotros no compramos conciencia, nosotros no tenemos los ríos de dinero para eso. Pero yo sí creo que yo voy a presentar la denuncia en fiscalía como autoridad correspondiente para que se investigue el tema de financiamiento de campañas en Tuluá. Bueno, Alejandro, como toda campaña política, como toda aspiración, requiere de dinero, requiere de recursos. ¿La suya de dónde saldrá? Bueno, Marcela, mi campaña, yo la, digamos, mi campaña que se llama Transformaciones Sociales, Vivimos Juntos, Decidimos Juntos, nace el financiamiento de mi empresa, de mi capacidad, digamos, que durante los últimos años he hecho, porque así se va a hacer la política. Yo, a mí realmente, mucha gente me pregunta, William, Marcela, televidentes, Alejandro, ¿quién financiará su campaña? Y yo les digo, no, muchas gracias. Yo no quiero un patrón político con, yo no quiero al negro sinisterra, y perdón el término, digamos, que vino acá a invertir unos recursos en una campaña hace cuatro años, que todo mundo sabe que tenía un partido político, y eso no pasa nada. Lo que decimos es, yo quiero hacer política con la gente, no me interesa los casicazgos, no me interesa el tema de las estructuras, me interesa mirar a la persona a los ojos y decirles, esta, esta es la ciudad que queremos transformar. Alejandro, usted menciona que vale una campaña para la alcaldía del municipio de Tuluá cinco mil millones de pesos, ¿la suya cuánto vale? La campaña, mi campaña como candidato a la alcaldía de Tuluá para generar transformaciones sociales cuesta mucho trabajo intelectual y el trabajo que haré en financiación, digamos, de publicidad, pero es una campaña, digamos, es una campaña que no pasará de cien millones de pesos, realmente es una campaña con la gente, es una campaña de escuchar a la ciudadanía y de construir políticas públicas. ¿Y cree usted que los colombianos, los ciudadanos en general, están en la capacidad de votar por una persona por su intelecto, por el convencimiento, el manejo de los temas, o van más allá de otros intereses? Marcela, William, en una oportunidad me dijeron a mí que en Aguaclara y la Cruz todo el mundo vendía sus dignidades y que allá no se podía hacer política. A mí una vez alguien me dijo, no vaya a Aguaclara y no vaya a la Cruz, es que allá solamente se... y yo fui a Aguaclara a hablar con gente. ¿Y con quién se encontró? Con gente que no vende su dignidad, con gente indignada, con esas estructuras políticas que modifican el pod a su antojo, que han hecho de la ciudad técnicamente el bolsillo y que se han querido enriquecer porque tenemos una ciudad paradójica, una ciudad con pobres del nivel de una ciudad pequeña y con ricos del nivel de Europa. Entonces, digamos que la gente en Aguaclara, que la gente en la Cruz, hay gente que no vende su voto, hay gente que vota por los planes, hay gente que vota por las propuestas y hay gente que cree que se puede generar transformaciones sociales en mi ciudad, en nuestra ciudad. Son las 9 y 24 minutos, estamos en vivo y en directo. Le recordamos a nuestros televidentes, nuestra línea telefónica 232-1444. Esta noche nos acompaña el precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá, Alejandro Forero Valderrama. Si ustedes tienen alguna pregunta, quieren interactuar con nuestro invitado, lo pueden hacer inmediatamente. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y al regreso más de la campana. Inversiones Mónaco, constructora y urbanizadora, venta de lotes urbanizados, vivienda de interés social, compra-venta de inmuebles, calle 27, número 2660, local 402, centro comercial del parque Tuluá, proyectos que avanzan en la región. Guido Garzón Peluqueros, separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25, número 2356. Guido Garzón Peluqueros. Viro y Forna, el salón spa, todo para consentirse, pigmentación de cejas, depilación, peinados, maquillaje, uñas en gel y acrílico. Separe tu cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24, número 23, 25, Barrio Escobar. Beautiful Nights. 9 y 25 minutos, continuamos en vivo en directo en la campana. Hoy con uno de los precandidatos a la alcaldía del municipio de Tuluá, Alejandro Forrero Valderrama. La idea de este programa es también presentarle a toda la ciudadanía tuluena y a aquellos que nos ven desde otros municipios del Valle del Cauca, las diferentes opciones, las alternativas en materia política que se están postulando para lo que son estos cargos, estas elecciones del próximo 29 de octubre. William, hoy un invitado, Alejandro Forrero Valderrama. Muy polémico. Tiene una cantidad de noticias, de temas que generan polémica, como por ejemplo la inseguridad que hoy azota el municipio de Tuluá. ¿Usted es seguro en Tuluá? Yo, digamos, al igual que muchas personas de esta bella ciudad, no me siento seguro en la ciudad. ¿Por qué? Primero, William y Marcela, televidentes, porque todos tenemos un amigo al que le han robado el teléfono. Todos tenemos un familiar al que se han entrado a la casa, que le han abierto el carro. Todos sabemos en la ciudad dónde quedan las ollas. Todos sabemos que hay partes de la ciudad donde hay pandillas y todo el mundo sabe, pero nadie y la autoridad no pasa nada. La Secretaría del Gobierno, digamos, creo que es ciega, es sorda, es muda. Y realmente, digamos, que Tuluá es una ciudad que tiene una tasa de 48 homicidios por cada 100 mil habitantes, una tasa escandalosa, una tasa igual a la de Nicaragua, a la de San Salvador, a las ciudades de Centroamérica, y a mí me duele. A mí me duele que la muerte en Tuluá es parte de la cultura, del colectivo. En Tuluá matan a uno, matan a dos. Hace días fue tan paradójico el nivel de inseguridad que hicieron un consejo de gobierno y a la cuadra le asesinaron a un ciudadano. Yo pensaba que era como una especie de obra de teatro, como criticando eso, pero a una cuadra del Consejo de Seguridad asesinaron a un ciudadano. En Tuluá no hay garantías de seguridad. Primero porque también hay una profunda desigualdad social que debe ser intervenida con empleo, con vivienda de interés social, con salud de calidad, con un sistema de transporte digno y con oportunidades de lo que yo llamo movilidad social. Alejandro, ¿usted ha recibido amenazas? Sí, yo soy una persona que le apasiona el ambientalismo y el trabajo con comunidades. Y en Colombia y en mi región, desafortunadamente, al que habla, al que critica o al que se atreve a decir la verdad en contra de los poderosos y a favor de las personas menos favorecidas, siempre es criticado, excluido, yugulado. Y yo creo que esas voces son necesarias. Las voces críticas, las voces que se atreven a defender. A mí me duele profundamente que en Tuluá no haya vivienda de interés social. A mí me duele profundamente que en Tuluá conseguir empleo sea una utopía. Yo conozco amigos profesionales y gente muy bien formada que se tiene que ir para Chile. Yo no sé si es que vamos a terminar todos viviendo en Chile o en España, pero aquí tienen que haber oportunidades de movilidad social. Alejandro, usted vive en el corregimiento de La Marina. Uno le pregunta a las autoridades si dicen que la extorsión ha bajado, que la seguridad en este corregimiento está muy tranquila. Usted, como habitante de esta zona tuluña, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, La Marina es un sitio para mí muy especial. Yo nací aquí en Tuluá, en el hospital Tomás Uribe Uribe. Amo profundamente esa ciudad, pero yo llevo en el corazón y en el alma a los campesinos. Yo soy un campesino, soy hijo de cafeicultores, su hijo, una madre ama de casa. Y creo profundamente que La Marina, digamos, después de la guerrilla y toda esa dinámica del paramilitarismo, se está reinventando. Hay temas por mejorar, pero ahí vamos. Porque yo creo que si hay alguien en el país que saca la cara, son los campesinos. Este país, el campesino y las campesinas, digamos, olvidada históricamente por la alcaldía de Tuluá, el 98% del territorio, donde jamás, jamás en la historia, se ha invertido tan siquiera el 2% del presupuesto. A uno viene y lo cuentea, no es que invertimos, que hicimos una... No, venga, la matemática sirve, me decía un profesor de políticas públicas, para, de alguna manera, tumbar el discurso a los politiqueros. Y jamás en la historia de Tuluá, del municipio de Tuluá, se ha invertido tan siquiera el 2 o 2.5% en su área rural. Es decir, son campesinos invisibles. Bueno, Alejandro, pero usted genera mucha polémica, habla mucho, pero yo sí quiero que antes de despedir nuestro programa, antes de finalizar con usted, le dé un campanazo, un campanazo a alguien aquí en el municipio de Tuluá, quien usted considere hoy, se merece ese campanazo. Pero antes quisiera preguntarle, preguntarle, ¿qué lo aleja y qué lo acerca al alcalde de Tuluá? A usted, ¿qué lo aleja y qué lo acerca al alcalde? Bueno, yo conocí hace unos años a Gustavo Vélez. Lo conocí porque me apasiona el tema de algo que se llama el urbanismo social. A mí me parece que el desarrollo de cemento, del mobiliario de la ciudad, es muy importante, pero que la actual alcaldía se olvidó de la gente, se olvidó del empleo, se olvidó de la cultura, se olvidó de las danzas, del arte y de hacer la gente feliz. Porque un político, además de hacer carreteras, un político también tiene que satisfacer algo que en políticas públicas se llama que la gente viva bien. Mi papá me decía que cuando llegó a Tuluá, mi padre ya falleció, es una ciudad preciosa, era una ciudad hermosísima. Mi padre venía huyendo de la violencia política y me decía, es la ciudad más hermosa que había conocido en el país. Y es una ciudad de gente buena y de oportunidades. Entonces, yo creo que qué me aleja de Gustavo Vélez Román, hoy alcalde de Tuluá, el tema de que no invierta en la gente, el tema de que no invierta en las oportunidades sociales, el tema de que no se invierta en cultura ciudadana y el tema de que solamente se piense en el cemento. Importante, pero hay que ver equilibrio. ¿Y qué lo acerca? ¿Qué me acerca? El tema de cerrar una brecha que pésimos, perversos alcaldes que hemos tenido, perversos alcaldes, habían dejado en la ciudad. Digamos que Tuluá, Tuluá nos ha manejado cuatro familias políticas. Es decir, el solo hecho de que una persona como yo, hijo de campesinos, plantee estar aquí, demuestra, digamos, que sí se puede hacer, que hay espacios, digamos, para movilidad social, para democracia. Y lo que me acerca a mí de Gustavo Vélez es el tema de que ha tratado, por lo menos, de embellecer el centro. A mí yo quiero que se siga embelleciendo la ciudad. Yo quiero que se siga embelleciendo la ciudad y que se hagan obras, pero también que se invierta la gente. Yo quiero hacer un parque de biblioteca en el occidente de la ciudad. Yo quiero que haya un sistema de transporte masivo donde los jóvenes puedan ir de Farfán a la UCEBA, mi universidad, universidad que llevo en el corazón y que quiero y que creo que deben existir oportunidades de movilidad social. Alejandro, ¿lo han invitado en la actualidad a ser parte de alguna campaña? ¿Le han dicho, venga, decline su aspiración y súmese a la nuestra? Sí, sí me han dicho, pero yo les digo, no. Por el contrario, si quieren participar, eso no es un tema de sumar para generar estructuras. El tema es ideas. El tema es trabajar el tema de vivienda e interés social en la ciudad. Muchas familias quieren tener una casa, pero aquí no se puede. Aquí solamente las casas son para una élite. Mucha gente quiere tener empleo. Aquí no es que tengamos gente perezosa. Por el contrario, tenemos la gente más capaz, pero necesitamos darle oportunidades a la gente. Tenemos hombres y mujeres talentosísimos, pero sin oportunidades. Yo creo que la gente que me ha dicho, venga, Alejandro, o que cree que esto, no, yo le digo, no, es que eso es en serio. Se generan procesos sociales. Se han generado con Federico Gutiérrez en Medellín. Se generó con Armitage en Cali. Se generó en Bucaramanga con un alcalde que ha sido muy fuerte contra las estructuras politiqueras de la ciudad, así como vamos a hacer con las estructuras politiqueras de esa ciudad de Madatuluá. Entonces, les digo a la gente, vamos a trabajar, vamos a caminar la calle de esa ciudad, vamos a ver la piel de esa ciudad y vamos a construir con la gente. Bueno, Alejandro, el campanazo, por favor, ¿para quién esta noche? El campanazo de esta noche es para un candidato que estuvo en las iglesias de la ciudad entregando oraciones, unas, entre comillas, oraciones que en verdad eran publicidad política. No, es importante llegar, pero también es importante cómo se llega. Yo digo, el todo vale no. Cultura ciudadana, para la cultura, para la campaña de Chiri, que hombre, no se puede hacer eso, mano, ¿cómo le ocurre? ¿Campanazo para Chiri? ¿De pronto recibió alguna? No, digamos que la mayoría de mis amigos me llamaron indignados porque eso no se hace. Uno tiene que respetar la religión, uno tiene que respetar a los hombres, a las mujeres, a los mayores, a los niños. Hay temas que, cómo se hace política, demuestra cómo se ejerce una administración. Cuando una persona irrespeta la cultura de una sociedad, hará una política, no sé, muy irregular, muy anárquica, muy ilegal, entre comillas. Bueno, nueve de la noche y treinta y cuatro minutos. Alejandro Forero Valderrama nos acompaña esta noche en nuestro programa 22 de abril, lunes 22 de abril del año 2019. Estamos en vivo y en directo. Un joven con muchas ideas en su cabeza, quien hoy ha decidido lanzarse a la alcaldía del municipio. En la actualidad está como precandidato. Alejandro, ¿por algún partido político o cómo aspirará? Yo, el día de hoy soy precandidato por un movimiento cívico. Yo no quiero estructuras que me manejen, yo no quiero un gamo en la ley que me diga qué hacer o qué no hacer. Yo quiero construir con la gente, pero lo quiero construir de forma independiente, pero con los ciudadanos. Yo no quiero un partido, un aval que me vaya a hipotecar. Yo quiero con la gente, con las firmas, con un movimiento cívico, generar oportunidades. Bueno, y a la nueve de la noche con 35 minutos vamos a nuestra segunda pausa para comerciales y ya regresamos a la campaña. Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Vivienda de interés social Compraventa de inmuebles Calle 27 Número 2660 Local 402 Centro Comercial del Parque Tuluá Proyectos que avanzan en la región Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 Número 2356 Guido Garzón Peluqueros Viro y Forna El Salón Spa Todo para consentirse Pigmentación de cejas Depilación Peinados Maquillaje Uñas en gel y acrílico Separe tu cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24 Número 23 25 Barrio Escobar Beautiful Nights 9 de la noche y 36 minutos ya llegamos a la parte final de nuestro programa William por el día de hoy agradecimientos totales a todos nuestros patrocinadores y por supuesto al precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá Alejandro Forero Valderrama quien llegó cargado de muchas noticias de muchas polémicas Alejandro en un minuto convenza a la gente que deben de votar por usted que usted tiene que ser candidato a la alcaldía de Tuluá los invito a creer en Tuluá los invito porque a pesar de la inseguridad de los problemas de desempleo los problemas de movilidad yo digamos junto a ustedes quiero construir una política con la gente con dignidad sin comprar conciencias demostrando que si se pueden generar oportunidades invirtiendo en obras para la ciudad pero invirtiendo también en nuestra gente invirtiendo en educación en lo rural en la diversidad en la cultura Tuluá tiene todo para ser una de las ciudades con más progreso del país creamos en Tuluá del miedo a la esperanza podemos sacar adelante nuestra ciudad los invito a seguirme en mis redes sociales y los invito a conocer esta propuesta juntos podemos pues muchas gracias Alejandro Forero por estarnos acompañando esta noche en la campana y antes de irnos también en la campana hay felicitaciones felicitaciones para una biomédica colomboespañola Laura Isabel Sinisterra egresada de la escuela Julia Becerra egresada de el colegio salesiano egresada de la escuela militar y en este momento hace parte de un grupo de investigadores que encabeza el investigador Carlos Franco un grupo que está determinando el origen y cuál es la cura de la diabetes y el hecho de que sea una joven nacida en el municipio de Tuluá que haga parte de ese grupo de investigadores en Europa pues nos llena de mucha satisfacción y hoy es el cumpleaños número 28 de Laura Isabel Sinisterra y para ella ese reconocimiento y si usted conoce de algún valle caucano que esté por esta misma senda que nos lo hagan saber hay muchos colombianos que tienen algo que mostrar bueno y a las 9 de la noche y 39 minutos le damos las gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos esta fría noche de lunes nos encontramos nuevamente el próximo miércoles con más campana recuerden de 9 de la noche a 9 y 30 estamos también en las redes sociales CNS Tuluá Channel Plus y también la línea fija 232-1444 para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y también realizar cualquier tipo de denuncia en sus comunidades con regimientos y veredas pues muchísimas gracias les decimos a todos ustedes mañana Diego Fernando Cobo que es uno también de nuestros compañeros llega a pulso con Diego Fernando por supuesto como usted lo ha mencionado el próximo miércoles estaremos aquí con invitados especiales en la campana feliz noche gracias por su compañía Inversiones Mónaco Constructora y Urbanizadora Venta de lotes urbanizados Vivienda de interés social Compraventa de inmuebles Calle 27 Número 2660 Local 402 Centro Comercial del Parque Tuluá Proyectos que avanzan en la región Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 o visítanos en la calle 25 Número 2356 Guido Garzón Peluqueros Beauty for Niles Salón Spa Todo para consentirse Pigmentación de cejas Depilación Peinados Maquillaje Uñas en gel Y acrílico Separe su cita en el 318-442-3413 o visítenos en la carrera 24 Número 2325 Barrio Escobar Beauty for Niles